Buenas tardes, así es. Militares y civiles se han convertido en el blanco de ataque de los delincuentes en los últimos días en la zona de los Alcarrizo y Pedro Brán. Y que paren ya toda esta muerte porque demasiado ya. Alcarrizo, demasiada muerte que pasa en esos alrededores. Es que en los últimos días unas seis personas, incluido un coronel del ejército y ahora la víctima más reciente, el primer teniente de la entidad militar, Ramón Valdés Pérez, quien falleció tras recibir múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. La verdad yo sentí un dolor como tan inmenso cuando me dieron esa noticia que yo no lo podía creer. Porque a veces uno ve noticias de tantas cosas que pasan, así uno nunca piensa que le va a llegar a uno. Uno lo ve de lejos, uno nunca tiene presente que eso le va a llegar a tan cerca a uno, tan profundo. Que lo busquen el culpable y que se haga noticia. Los demás muertos en la zona en presuntos atracos son un abogado y periodista, dos jóvenes evangélicos, otro profesional del derecho y los dos oficiales del ejército citados. Me han dicho que supuestamente una banda por ahí que está dedicada a eso, que falta que esto me encante el asunto y que haya más patrullaje por ahí en esa zona, por indagar qué está sucediendo con esa situación. Sus familiares desconocen la circunstancia de la muerte del oficial al que los malhechores despojaron de su arma de fuego, un motor y la cartera. El ejército dominicano y la Policía Nacional investigan la muerte del militar que sería el cuarto soldado caído en menos de un mes, presuntamente víctima de los malhechores. Me encanta el asunto y que investiguen para que se descubra el hecho que un poco lo cometió. El oficial, quien era oriundo de Naranjo en las Matas de Farfán, será velado y sepultado en Jaina, donde dejó cuatro hijos en la orfandad. La delincuencia ha llevado el luto a decenas de familias dominicanas, por lo que diversos sectores demandan mayor seguridad ciudadana. Por el momento son los días que les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Gracias, Siledis Aquino, reportando en directo.